En este planeta podés estar de dos lados. Del lado de los que guardan Biotop en la heladera después de servirse un vaso, bien, como dice mamá, o del lado de los que se sirven un vaso y dejan el Biotop en la mesada de la cocina. ¿Pero por qué? ¿Piensan que además de ser el más rico y natural, Biotop se guarda solo? Vos preguntarás, ¿y qué de aquellos que reponen el sachet de Biotop cuando lo terminan? Eso después lo veremos. Sea como sea, que haya siempre Biotop en tu heladera.